Cuéntanos un poco cuál es el mensaje que ha sido trasladado. Pues mira, acabo de hablar con el presidente de una asociación de menores importante de aquí, de Anoain, y él hablaba de sumar. Ese es el proyecto de los socialistas en Navarra. Es un proyecto para sumar, para sumar voluntades, para sumar esfuerzos, para conseguir una Navarra mejor. Es una de las comunidades que se encuentran con unos buenos índices en la política social. Pero no son los mejores. Pero todo es mejorable. Pero podemos avanzar mucho más. Si miramos cifras, lo mismo en la aplicación de la ley de dependencia, que en las políticas sociales de infancia o de mayores, vemos que hay muchas posibilidades para mejorar. Vemos que hay muchas posibilidades para trabajar también en un proyecto participativo, que sume a todo el mundo. Y ese es el proyecto que los socialistas navarros, que en este caso nuestro candidato y también desde nuestra coordinadora en políticas sociales, vamos a presentar esta tarde aquí a los colectivos, en los que ya han participado, pero que puedan participar más. Un proyecto en el que colabore todo el mundo para conseguir una sociedad mejor. Si algo nos identifica plenamente a los socialistas en España y aquí en Navarra, es nuestra preocupación por las políticas sociales, por las políticas de cohesión. Que no son políticas de gasto, como quieren decir algunos, que son políticas generadoras de empleo, muchísimo empleo, que son políticas además que trabajan por la cohesión y que están repartidas por todo el territorio y que no son deslocalizables. Una empresa se la lleva a cualquiera, a cualquier otro sitio y puede ser más o menos rentable. Un centro de día, un centro de salud, un centro de menores, un centro de mayores no va a desaparecer nunca de nuestros pueblos ni de nuestras ciudades. Genera un empleo de calidad, de calidad, un empleo estupendo en el que se ven todas las ramas representadas. Ese es nuestro proyecto, un proyecto que quiere sumar y que quiere avanzar. No podemos quedarnos estancados ni en Navarra ni en ninguna otra parte de este país. Hablar de que aquí, bueno, la situación es más o menos buena, no sé en qué se podría fomentar más o qué es lo que se necesita en Navarra. Pues mira, gracias a la colaboración del Partido Socialista Navarro, por ejemplo, hemos tenido y habéis tenido aquí en Navarra unos presupuestos en lo referente a política social como también a otras áreas muy importantes en el que se están haciendo grandes inversiones. Pero hay cosas en las que mejorar, por ejemplo, en la aplicación de la dependencia de los dictámenes que se han realizado. Todavía hay más de 3.000 personas que, siendo beneficiarias ya porque tienen reconocido su prestación, no están recibiendo prestaciones. Esto no puede suceder. Esto es uno de los grandes empeños que tiene el Partido Socialista aquí en Navarra. Mejorar y trabajar con los colectivos, hacer una aplicación mejor del baremo, hacer unos equipos multidisciplinares. Bueno, yo creo que de eso no debería de hablaros yo. Creo que nuestro candidato, Roberto, va a anunciar hoy algunas medidas importantes y los responsables del partido, en este caso Carolina Castillejo, va a presentar hoy a las asociaciones y a los colectivos aquí presentes lo que pueden ser esas grandes líneas de participación, de oferta al electorado, en la que, por supuesto, ya han colaborado y además seguimos abiertos a la colaboración y a ese sumar de todos los colectivos. ¿Qué medidas que vais a anunciar? Bueno, tenemos un paquete de medidas muy importante que esta tarde pretendemos enriquecerlo junto con los colectivos para hacer el programa electoral más atractivo, si cabe. Pero algunas de ellas sí que quiero adelantar. Queremos que en la próxima legislatura haya un plan que permita a todas las personas que están en la renta básica tener un itinerario personalizado para poderse incorporar al mercado laboral. No olvidemos que en Navarra estamos hablando de más de 4.500 familias. Queremos también hacer un centro terapéutico para aquellos niños y adolescentes que están en situaciones de riesgo de abusos o que han padecido ellos. Y también vamos a fomentar la creación de una ley para la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad. Además, también planteamos al hilo de la ley que ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados de no discriminación y de igualdad de tratamiento de sexo entre hombres y mujeres que aquí haya un desarrollo de la misma ley y por tanto tengamos una ley foral que trabaje y que legisle acerca de esa materia. En definitiva, estas cuatro cosas novedosas pero dentro de un paquete muy importante para el Partido Socialista como son las políticas sociales. Son las que garantizan la dignidad de las personas y fundamentalmente también la igualdad de oportunidades. Forman parte del frontispicio ideológico del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista Obrero Español. Las políticas sociales para nosotros son fundamentales, son las políticas que garantizan la dignidad como les digo, de todos los hombres y de todas las mujeres. Para acudir a este encuentro en el que el Partido Socialista de Navarra quiere cumplir con un punto que pretendemos recoger desde el día de hoy hasta objetivos, pero queremos seguir haciéndolo hasta el día en que ya hagamos la pregunta a las personas que habéis querido responder a nuestra llamada para hacer posible de avance y de cambio en la sociedad navarra. Y hoy vais a hacer un mundo más solidario, más inclusivo y más equitativo para el conjunto entre vosotros y vosotras, a personas que trabajáis responsables políticos, evidentemente del Partido Socialista, las instituciones y que son... Pero sobre todo quiero tener un agradecimiento especial en un tejido asociativo y que todos los días os levantáis y trabajáis por hacer el ámbito de la discapacidad, entidades como el Corno y otras asociaciones, entidades que trabajáis en el ámbito de la exclusión social y la atención a los menores y al servicio de la sociedad. Así que sin más, le paso la palabra a Roberto Jiménez. Gracias Carol. Buenas tardes y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por acudir a este encuentro. Quiero agradecer esta presencia porque para mí y para todos nosotros, para los socialistas, las políticas sociales son una prioridad absoluta y queremos compartir con vosotros nuestras propuestas y por supuesto escucharos, escucharos mucho. Porque podéis hacer aportaciones interesantes, reflexiones y análisis que nos ayuden a configurar mejores iniciativas y a conocer con mayor certeza la realidad de Navarra en estas materias. Si algo no se ha de ocupar y preocupar a los políticos, pero también a quienes trabajáis en todo lo relacionado con las cuestiones sociales, son las personas. Y por ellas, especialmente, por las que están en más dificultades o tienen más necesidades, un futuro más incierto, trabajamos todos los días. Pensamos en cómo mejorar su bienestar y en cómo materializar en la práctica esas ideas, esas soluciones. Por eso valoro especialmente que hoy estéis aquí, que para que hablemos de personas, de personas que tienen rostro, que tienen nombre y tienen apellidos. No de personas entendidas como estadísticas, como cifras o como grupos en genérico. Hay que acercárselo más todavía. Vale, perfecto. Nosotros, los socialistas, pensamos en las personas y las consideramos como tales. Porque creemos que sólo así es posible hacer una política progresista, cercana al ciudadano, pegada a la realidad y que busque soluciones reales a necesidades reales. ¿En qué creemos por encima de todos los socialistas? En el estado del bienestar. No sólo creemos, lo defendemos. Más aún, en épocas difíciles como la que estamos atravesando. Porque ha de ser el pilar sobre el que se sustente la protección de todas las personas que tienen necesidades. Y, por supuesto, de toda la población. Estamos comprometidos con las políticas sociales porque son las que garantizan la igualdad de oportunidades. El acceso a los servicios públicos básicos porque favorecen la cohesión social. Apostamos por el gasto social, sí, y lo decimos con orgullo. Así denominado, pero que no entendemos como gasto, sino como una inversión en oportunidades, en calidad de vida. En una política de asuntos sociales que debe ir acompañada de la generación de empleo y de una política fiscal coherente. El estado de bienestar se sigue construyendo día a día. No podemos darlo por terminado. Y aunque haya importantes avances, como los que está haciendo a lo largo de este periodo el gobierno de España, son ya siete años de gobierno socialista en España, no podemos caer y no caemos en autocomplacencia. Hay retos por delante, como conseguir un modelo productivo competitivo y sostenible y dar respuesta a la evolución demográfica y a la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Apostamos por lo público, por un modelo europeo de bienestar. Hay agoreros y voces neoliberales que pronostican, y yo diría que desean, el final de este modelo. Porque prefieren que sea el libre mercado el que provea ante situaciones de necesidad. Una mano libre, que no olvidemos, ha llevado a muchos países a situaciones insostenibles, tanto en lo social como en lo económico. Nosotros no queremos eso. Queremos que haya sanidad pública y universal. Educación gratuita y para todos desde los 3 hasta los 16 años. Becas, cobertura para los desempleados, ayudas a la dependencia, pensiones garantizadas. Y por eso, la agenda social para los socialistas es una prioridad y el eje de nuestras actuaciones. Y lo va a seguir siendo. Insisto, porque creemos en la igualdad de oportunidades. Porque sólo así tendremos una sociedad incluyente e inclusiva. Lo cierto es que los socialistas navarros somos expertos en crear casi de la nada un sistema de bienestar para los navarros. Y este año, a partir de mayo, queremos gobernar porque hay retos que queremos afrontar con urgencia. Retos que ahora os detallaré, pero que ya os avanzo que estarán inspirados en una apuesta por servicios de responsabilidad pública, como garante de la calidad en atención a las personas, como generadores, empleo, riqueza y como verdaderos instrumentos que contribuyan a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Durante los últimos años, estamos haciendo un trabajo de contacto con la sociedad y con el mundo asociativo. Y de él hemos extraído conclusiones que nos han servido para elaborar el programa que hoy os avanzamos. Porque tenemos muy en cuenta las iniciativas que se nos han venido planteando desde las asociaciones para mejorar la calidad de vida. Asociaciones que, por cierto, trabajáis con carácter solidario y os lo quiero agradecer de verdad. Y además tenéis un peso social y económico que permite cubrir muchos servicios indispensables para la ciudadanía, incluidos algunos de ellos que tienen carácter subjetivo. El PSN quiere trabajar codo con codo con el tercer sector para fortalecerlo y que se convierta en vertebrador de las inquietudes y demandas ciudadanas. Que trabaje en red con el conjunto de recursos públicos. Para ello se deben incluir nuevas cláusulas sociales en la contratación y financiación pública y dotar de una financiación estable aquellas iniciativas más importantes contribuyendo a dotar de una mayor calidad a los servicios que presta. Nuestra política de asuntos sociales estará diseñada, implantada y evaluada siempre pensando en las personas. No podemos permitir que éstas no vean atendidas sus necesidades, situándose en limbos entre departamentos de la Administración. Por ello, apuesto por una total integración y coordinación de los recursos que afecten a espacios intermedios, como en el espacio sociosanitario o el espacio socioeducativo. Ni una sola persona puede quedar desatendida porque ningún departamento quiera pagar la factura. La factura la pagamos todos con nuestros impuestos y por eso requerimos soluciones a nuestros problemas. Lo mismo debe suceder con otras instituciones públicas prestadoras de servicios. No puede ni debe existir un problema sin atender por una falta de planificación o de recursos suficientes. Creo en servicios de responsabilidad pública y en la necesidad puntual de concertar con otras entidades privadas. Pero también creo necesario el control exhaustivo del cumplimiento de la normativa que garantice los parámetros de calidad en la atención a las personas. Ahora bien, nuestra apuesta nunca jamás será la privatización incontrolada de los servicios públicos a la que hemos asistido durante estos años de gobierno conservador. Os decía que tengo muy presentes algunos de los retos que hemos de hacer frente y que están basados en estos principios que os he comentado. Puedo citar algunos. Proteger a la infancia, especialmente aquella en situación de riesgo o desprotección. Convertirnos en una sociedad accesible para las personas con discapacidad. Atender debidamente a las personas en situación de dependencia y culminar un desarrollo óptimo del cuarto pilar del estado de bienestar. Contribuir a erradicar ese 9% de la población que se halla bajo el umbral de la pobreza en nuestra comunidad. Un 9% en una comunidad que algunos llaman rica. Facilitando por tanto su inclusión social y laboral de esas personas en cualquier situación y a cualquier edad. Convertir a Navarra en una sociedad para todas las edades y que cuente con la experiencia, el caudal, la energía de las personas mayores para construir el futuro entre todos y todas. Medidas para la emancipación de la juventud con atención especial al empleo y a la vivienda. Navarra cuenta con más de 70.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas provenientes de otros países. Que no necesitan de discursos anclados en el paternalismo, sino acciones que velen por la integración a través de la vinculación plena a nuestro sistema de derechos y deberes. Tenemos también el desafío de atender a las familias navarras, familias que reflejan la pluralidad de la sociedad de hoy y que merecen respuestas en distintos ámbitos y particularmente en el de la conciliación. Una política de cooperación al desarrollo que tenga como referente los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Tenemos también el reto de transformar la igualdad ante la ley, igualdad real entre mujeres y hombres. Igualdad en el empleo, con responsabilidad a la hora de afrontar las cargas familiares. Erradicación de la terrible lacra de la violencia de género o el derecho a la salud sexual y reproductiva. Bien, estos son algunos retos que llevan implícitas algunas medidas. Porque no nos quedamos en el mero voluntarismo. Hay que trabajar y adoptar soluciones entre todos. La situación de crisis que atraviesa la economía mundial ha aumentado el número de personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad en la comunidad foral. Se han disparado las solicitudes de renta básica y otros mecanismos de intervención social y de lucha contra la exclusión social. El otro día me comentaba una trabajadora social que estaban desbordados y que tienen más expedientes que nunca. Y estaba preocupada porque hay que dar respuesta lo antes posible a esas situaciones de personas que lo están pasando francamente mal. Creemos que es importante reforzar las herramientas para la inclusión sociolaboral de toda la ciudadanía navarra que se concretan en el principal instrumento de inclusión, el empleo. Hoy en día, los servicios públicos de empleo no están capacitados para aportar un puesto de trabajo para cada demandante de empleo. Pero sí para mejorar la empleabilidad de toda la población, realizando para cada demandante de empleo un traje a medida. Pero además, queremos promover una cultura, un cambio de cultura, desde la convicción de que toda la ciudadanía tiene la obligación y en alguna medida la capacidad para desarrollar un trabajo o un servicio a la sociedad. Queremos, por tanto, fomentar el espíritu emprendedor y animar a que cada persona sea protagonista de su proceso de búsqueda de empleo y de mejora de su empleabilidad mediante la formación profesional continuada. Para eso, es importante tender a acabar con la dualidad entre los modelos de servicios de empleo y los servicios sociales a la hora de obtener un trabajo o de percibir una renta básica. La idea de un salario social con contraprestación y vinculado al empleo está estrechamente ligada al concepto de ciudadanía activa, comprometida y corresponsable consigo misma y con su comunidad. Creemos que toda persona puede y debe hacer algo por sí misma y por la comunidad que le rodea y acabar así con las situaciones de cronificación en la percepción de subsidios sociales. En ese contexto, presentaremos un nuevo plan para la inclusión social de la ciudadanía navarra, que se inspire en esta filosofía y que establezca mecanismos de coordinación entre el servicio navarro de empleo y los servicios sociales de base, de forma que cada persona que perciba renta básica pueda esforzarse a su vez todo lo posible para conseguir un empleo normalizado diseñando un itinerario individualizado como compromiso de la persona consigo mismo y con la sociedad. En el ámbito de la atención a los menores tenemos la intención de crear un centro terapéutico para la infancia y adolescencia que dé respuesta a niños y niñas que sufren abusos. Queremos que este centro tenga carácter multidisciplinar y cuente con profesionales de todos los ámbitos, social, sanitario, educativo, jurídico. Queremos dotar de un referente estable a niños y niñas que necesitan de una especial protección y no cuentan con un recurso adecuado a esta problemática. Este centro, además, prestaría asistencia y apoyo a otros recursos que ofrecen protección a los menores. Quiero destacar también una medida en el ámbito de las personas con discapacidad. El Partido Socialista ha sido sensible al impulso por parte del sector de la discapacidad de una ley foral pionera en España que garantiza la accesibilidad en todos los ámbitos. Esta ley requiere y tendrá por nuestra parte todo el impulso necesario para lograr una sociedad inclusiva y, por tanto, una mayor dignidad de las personas con discapacidad. Fruto de nuestra sensibilidad con el sector, queremos asumir un nuevo reto también propuesto por el Cormen. Por eso, una de nuestras primeras medidas como Gobierno será el impulso de una ley foral de derechos e inclusión y no discriminación de personas con discapacidad. Esta ley se basará en los principios y valores de la Convención Internacional sobre Derechos y Deberes de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y, por descontado, contaremos con la participación del sector para su elaboración. Queremos también promover una ley foral de igualdad entre hombres y mujeres, que establezca medidas de desarrollo de la ley estatal en todos los ámbitos de la vida donde sigue existiendo discriminaciones. También trabajaremos más en materia de conciliación porque es cosa de todos, de hombres y de mujeres. Y, como señalaba antes, también favorecer la emancipación de los jóvenes, su capacidad emprendedora, su formación y su acceso al mercado laboral. Y plantear un modelo integral de acogida para la población inmigrante. Son pinceladas de un programa social basado en la creencia firme del estado de bienestar, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión social. Las políticas sociales son más necesarias que nunca en tiempos difíciles y, entre todos, debemos seguir construyendo un estado del bienestar sustentado en la atención a las personas. Tenemos retos importantes, como conseguir un modelo productivo, competitivo y sostenible y dar respuestas a la evolución demográfica y a la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y queremos afrontarlo y darle respuesta entre todos. Cuando digo entre todos, digo con vosotros que conocéis bien lo que estamos hablando, que estáis en primera línea, que sabéis mejor que nadie qué necesidades existen, qué medidas son más urgentes y qué planificación a largo plazo conviene hacer. Porque los socialistas no queremos petachos ni remiendos, queremos políticas sociales sólidas, que no tapen un agujero hoy y dejen una brecha o un abismo para mañana. Esto es demasiado serio, porque hablamos de personas, con rostro, con circunstancias únicas que requieren de una atención personalizada. Os reitero mi agradecimiento por estar aquí, por aportar y por hacernos partícipes de vuestra experiencia. Os escuchamos con atención y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo en adelante. Nuestras puertas están abiertas y estarán abiertas siempre para vosotros. Muchísimas gracias. Aplausos Marisol Bueno Bueno Bueno